El marco musical El marco musical El marco musical Mañana me marcharé Sé que voy a lograr No me pidas por favor Yo no te perdonaré No te arrodilles así Yo no te perdonaré Por Dios no perdonaré No, no te vayas por favor Te lo suplico ¡Arriba a mi amor! Mentira es perdonar Un amor como otro amor Mentira es perdonar Un amor como otro amor Batallas de los venganos No te disimules ya No hay amor entre los dos Por Dios no quiero llorar Por favor vete de aquí La última noche te cantaré Mañana ¿Dónde estaré? De tu lado Me voy a ir Por Dios que sí Voy a lograr La última noche te cantaré La última noche te cantaré Mañana ¿Dónde estaré? De tu lado Me voy a ir Por Dios que sí Voy a lograr Ojalá Que algún día Me arrepientas Y para toda la familia Ispas y hasta Guamán Siempre porque caen Juan Cabelica Así se goce Juan Cayo Y de ahí nos vamos A la Merced San Chamayo San Tipo Señoras y señores Con el amor y el cariño del mundo Estamos presentando Un nuevo seguimiento musical Axel Choles